Un momento muy especial porque está en la Casa Abierta del Templo de Córdoba. Y estamos acá con unos misioneros. El día de hoy salimos a los misioneros del Pricer. Y fue Spicer. El del Spicer. El del Spicer es un ex misionero. ¿Qué ha venido? ¿Cómo es la historia? Yo serví aquí hace 13 años. Y volví para una reunión misionero que tuvimos. Para que durante la Casa Abierta podíamos seguir siendo misioneros. Llevando personas a la Casa Abierta para que conocieran la iglesia. Cuando estaba de misionero, ¿qué había acá en este terreno que ahora es el templo? Bueno, acá donde queda la Casa de la Misión es un poco más a la calle. De hecho, la Casa de la Misión estaba aquí donde está esta pista aquí. Y todo esto fue cancha. Acá había canchas de texas. Por allá fue en un centro de taca. Pero eso fue en la Casa de Cánchez por aquí. Pero este fue bastante más grande porque, bueno, hubo algunos compañerismos que vivieron ahí. Ahí en la Casa de la Misión con el presidente y la hermana. Ellos vivieron en el segundo piso. Las oficinas estaban abajo. Pero hubo un otro lado donde vivieron los misioneros de la Casa. Los secretarios, los asistentes y todo. Y usted pasó dos años en Argentina. Sí. ¿En qué áreas estuvo? Yo estaba, bueno, empecé la misión en Río Tercero. Abrimos una rama en Alma Fuerte. Después fui a Chacabuco con el Bispo Pérez, quienes consiguieron, bueno, estaban en la presidencia del templo. Fui al General Paz, a San Vicente. Después de San Vicente abrimos una rama en Diancunes. Después de eso volví a Villa Libertador, que está al sur. Y después a Arguello. Bueno, ustedes tienen una particularidad. Son Scouts. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama su grupo en Estados Unidos? Nosotros estamos los Scorpios. ¿Scorpios? Sí, en serio. ¿Scorpiones? Sí, Scorpiones. Oh, sí, Scorpiones. Sí. 905, 905. Ah, muy bien. ¿Y Elder Price? Nosotros fuimos los rinoceros, ¿se llama? Rinoceronte. Rinoceronte. Ah, sí. Sí, se llamaba su grupo Scout. Ajá. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y el suyo? Bueno, no era un Scout de chico, porque no era miembro de la iglesia. Me escaltisé y serví la misión un año después. Pero ahora soy un Scout Master para mi barrio y el barrio en español que comparte el edificio mío. Somos los burros. Los burros. ¿En qué ciudad? En Baytown, Texas. Ah, muy bien. Creo que cuatro o cinco o nueve. Bueno, el Scoutismo está comenzando en Argentina de forma más legal con Scout Argentina. Entonces, la iglesia ha instaurado el programa de Scoutismo en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Es un avance de la iglesia para tener Scoutismo dentro de la iglesia, ¿no? Así que es una jornada histórica para Argentina, que a la vez, en este momento, hay Scout visitando el Templo de Córdoba. Tenemos unos Scout que hemos visto recién, que han venido y están con su ropa Scout. Así que verlos a ustedes misioneros, que han sido misioneros acá, es un privilegio para nosotros. Estamos de 60 años. Ender, va a pasar dos años en Argentina, en las ciudades. Gracias. Y amigos que han venido a ayudar acá en Córdoba, ¿qué podrían decirle a otros jóvenes que no han salido a la misión todavía? Que vale la pena, en serio. Un ejemplo. 10 años después de la misión, yo siempre estaba en contacto con mis amigos de la misión. Y un amigo mío y yo tuvimos esa idea y empezamos un negocio. Y el negocio es muy exitoso ahora, hace cuatro años. Podría hacer cualquier cosa. Entonces, vale la pena, bueno, hacer cualquier cosa. Y la meta del trabajo es aumentar el reino de Dios, no nuestro bolsillo. Bueno, Ender, ¿qué podrían decirle ustedes a otros jovencitos que todavía no han salido ahora? Bueno, que preparen y que vayan lo más que sea posible al templo. Porque ahí realmente van a prepararse espiritualmente por lo que van a aguantar acá en la misión. ¿Qué podrían decirle? Todas las cosas que mi compañero dijo. Todas las misiones, vale la pena y es una cosa que pueden ver Dios ayudando personas en sus propias vidas. Como usted. Sí. Bueno, si nosotros estamos las herramientas por esto. Pero toda la misión es la oportunidad de ayudar a personas y ver que Dios nos ama. Muy bien. El Ender Sander hace tres meses que está en la misión y habla muy bien de estar acá. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.